Arriba a ver ¿Cuántos están gozando? En el nombre de Jesús Vida nueva encontré Yo no sé cómo pasó Solo sé qué sucedió En el nombre de Jesús Vida nueva encontré Yo no sé cómo pasó Solo sé qué sucedió Dice Gozo y alegría tengo yo Porque Jesucristo me salvó En mi vida solo hay gratitud Desde que su mano me tocó Me tocó, me tocó, me tocó Me tocó, me tocó, me tocó Te reventa, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó Para él yo siempre viviré Viviré, 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 viviré para él En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, vida nueva encontré Yo no sé cómo pasó, solo sé que sucedió En el nombre de Jesús, vida nueva encontré Yo no sé cómo pasó, solo sé que sucedió Y tiernamente hablo a mi corazón, palabras que nunca olvidaré Con tu chura Él me conquistó, para Él yo siempre viviré Viviré, viviré para Él, viviré, viviré para Él ¡Cuántos están gozando! ¡Vamos Jesús! En el nombre de Jesús, vida nueva encontré Yo no sé cómo pasó, solo sé que sucedió En el nombre de Jesús, vida nueva encontré Yo no sé cómo pasó, solo sé que sucedió Vaya, vaya, vaya ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! A ver ese grito de jubilón A ver un grito de guerra Grito de jubilón Grito de guerra Eso Gracias Jesús Denle un aplauso a Jesús hermano ¿Cuántos tienen vida nueva en Jesús?